Vengan canciones que ando contento para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques mi preferida para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma traigo yo un hueco de una querencia que me trae chueco Choquen las copas, ahora que hay modo Y al fin y al cabo que importa todo Aunque me apriete muy fuerte el cincho De puro gusto hasta relincio Pues los amores que me entretienen Como las olas del mar van y vienen Ando contento, se los repito Y traigo ganas de chorar un grito Porque esa ingrata no se me olvida Cuando me tocan mi preferida Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Seguro que sí, corazóncito ¡Júrano! Si me embarco pa' lejanas tierras Y por algún tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que te encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Por todas las ofensas Que me has echado A cambio del dolor que me he quedado Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que ellos les toque han de bailar Para hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Mira nomás qué cosura Al otro lado del puente De la piedad michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mar Era el negro entravecido Que dio muerte a Don Julián Entre más conozco a mi semejante Más quiero a mi perro negro Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' hacer un altar Y la llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Y dio muerte a Don Julián Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito Cuando yo a ti mi vida te di, qué bonito Cuando aquel grande amor, que sentimos los dos, qué bonito Quién pensaba en dolor, quién pensaba en traición, si todo era bonito Tú te fuiste de mí, y más tarde aprendí, que de ti necesito Que critiquen de mí, porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel grande amor, que sentimos los dos, qué bonito Quién pensaba en dolor, quién pensaba en traición, si todo era bonito Quién pensaba en dolor, quién pensaba en dolor, quién pensaba en dolor Cuando aquel grande amor, que sentimos los dos, qué bonito Quién pensaba en dolor, quién pensaba en traición, si todo era bonito Yo no tengo parientes, ni amigos, ni padres, ni hermanos Soy solo en el mundo Ni las gentes que cruzan mi vida, me vuelven la cara por ser vagabundo Nadie sabe que siendo tan pobre, yo vivo contento con mi sufrimiento Como amigos yo tengo a la luna, el sol, las estrellas y los cuatro vientos Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Soy más libre que todas las olas, que retozan en el ancho mar Soy solo y sueldo, y amarrado de unidacha Nada debo, ni nadie me debe, yo vivo mi vida sin preocupaciones Si hoy no tengo, mañana sí tengo Que paguen la vida sin preocupaciones Yo por techo tengo al firmamento Mi hogar es el mundo, las calles y esquinas Pa' olvidarme de algún sentimiento O si ando contento, me sobran cantinas Yo no quiero, ni nadie me quiere Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Soy más libre que todas las olas, que retozan en el ancho mar Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Cuando salgo a los campos Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no quiero, ni nadie me quiere, yo no tengo aquí en cuentas de oro Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo juro, borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Acá estoy corazón santo Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Si señor amigo, exclusivamente para hombres La mujer que quise me dejó Yo no fui culpable porque estaba loco Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Yo soy el hombre abandonado por tu cariño Loco me voy a volver y hasta me quiero perder Tomando vino Si encuentro otra mujer que me quiere ofrecer todo en alivio Pero no quiero saber de ningún mal querer Me siento herido Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar en mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue Ni me importa saber Con quién se ha ido Yo lo que quiero es tomar Para poder olvidar mi cruel maretrío Me arranco el corazón Ya no aguanto el dolor Como he sufrido Como he sufrido Como he sufrido Pero me deben dar Cuando quiera volver Aquí conmigo Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver Y aunque quiera volver No le voy a creer Y aunque tenga testigo Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho De veras que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía ¡Eva! ¡Eva! ¡Olvídate! ¡Eva! ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Aja! Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo ¡Eva! 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 a ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía a ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía que se me acabe la vida frente a una copa de vino Quería que no te faltara lo más necesario comprarte vestidos rebosos bonitos pero en mi pobreza te di lo contrario Quería que en el pueblo fueras la mejor vestida que los días domingos al salir de misa fueras el motivo de muchas envidias Quería comprar colorete para tus mejillas Aretes dorados, collares de vidrio de los que don Juan venden su maría Pero la pobreza no me dejó nunca mirarte, Catrina No pude traerte como había soñado y las ilusiones de toda mi vida quise terminar Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a implorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo todo lo que yo en la tierra no te pude dar Pero la pobreza no me dejó nunca mirarte, Catrina No pude traerte como había soñado No pude traerte como había soñado Y las ilusiones de toda mi vida quise terminar Ahora que miro que te estás muriendo me pongo a implorar Le pido a Diosito que te compre allá En el cielo todo lo que yo en la tierra no te pude dar Quisiera ser como yo en la tierra no te pude dar ¡Oh! ¡Oh! Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las ventas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Pero pómonos corazón Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Andar buscando el amor Con una y con otra A ser feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Con una y con otra Un pesar por dentro Mordiendo el sentimiento Con el presentimiento De no volverte a ver Pregunto las razones Porque dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Por un lejano amor Vivir desesperado Vivir desesperado Vivir atormentado Sentir que estás cansado Tan lleno de dolor Cargando con mi luz Cargando con mi luz Camino por el mundo Sin cesar Como un julio errante Sin parar En sombra y sin luz Caído y sin amor Caído y sin amor Vacío ya por dentro Sin calor Hasta que Dios al fin Me de otra vez Me de otra vez amor Cargando con mi luz Camino por el mundo Camino por el mundo Sin cesar Como un julio errante Sin parar En sombra y sin luz Caído y sin amor Caído y sin amor Caído y sin amor Vacío ya por dentro Sin calor Hasta que Dios al fin Me de otra vez amor Solito mejor Solito Que andar mal acompañado Así no me comprometo Ni me dejan mal parado Hasta donde el cuerpo aguante Como un gallito jugado No quiero ofender a nadie Muy bien sé por qué lo digo Hay machos que de verdad Aguantan y son amigos Pero también hay catrines Que no sirven pa' testigo Por eso nada me importa Y nadie me va a espantar Yo vine solito al mundo Y no me puedo quejar Bendita la ley de Dios Que no se puede cambiar Si señor amigo Que padre es la libertad Vivir como un gallo fino Sin miedo a brincar la cerca Tan solo pegar bolido Se pasa al otro corral Desafiando al enemigo Solito mejor Solito Que andar mal acompañado Porque la confianza mata Mal al de ser desconfiado Amigos que son de veras También nos han traicionado Cuando estás Estás lejos de mí, con quien palabras, en quien piensas, mi bien, por quien suspiras, con quien sueñas, mujer, dime a quien miras, tienes celos, tu amante adorador, ya me matan, las muchas desveladas, piense y piense, sumido en mi dolor, cuantas flores oirás, en tus vaciadas, cuantas miradas, codiciarán tu amor, Cuando a solas mi madre me sorprende, con mis copas y lágrimas bebié, Hijo, dice, por Dios, que estás haciendo, y llorando, comparte mi dolor, ya me matan, las muchas desveladas, piense y piense, sumido en mi dolor, cuantas flores, oirás, en tus vaciadas, cuantas miradas, codiciarán tu amor, ¡Qué sangre negra dominan tus instintos! ¡Qué malentraña te aferra contra mí! ¿De dónde sacas ese orgullo si no tienes ni en qué fundarlo para pagarme así? Tal vez otro hombre me robe tu cariño y por la nada me estés cambiando a mí. Cariño abierto para ti es lo que yo he sido y no la hierba que recibo yo de ti. ¿Cuántas y cuántas se han quedado en el camino buscando amores que al final lloran de amor? ¿Cuántas y cuántas renegan de su destino y renegando hasta mueren del dolor? ¡Qué sangre negra domina tus instintos! ¡Qué malentraña te aferra contra mí! ¿De dónde sacas ese orgullo si no tienes ni en qué fundarlo para pagarme así? ¿Cuántas y cuántas se han quedado en el camino buscando amores que al final lloran de amor? ¿Cuántas y cuántas renegan de su destino y renegando hasta mueren del dolor? ¡Qué sangre negra domina tus instintos! ¡Qué malentraña te aferra contra mí! ¿De dónde sacas ese orgullo si no tienes ni en qué fundarlo para pagarme así? ¡Maldita hora en que te conocí! Voy a dejar que la tristeza te acompañe para que sufras lo que yo sufrí por ti Voy a dejar que los recuerdos te hagan daño para que sientas lo que yo sentí por ti Voy a dejarte como tú me habías dejado ahora que buscas a mi lado regresar pero ya es tarde yo jamás te he perdonado y despreciaste lo que yo te quise dar para que diablos te marchaste de mi lado tal vez pensaste con tu amor hacerme daño yo que te amaba con el tiempo te he olvidado voy a dejarte ya no estoy abandonado voy a dejarte como tú me habías dejado voy a dejarte como tú me habías dejado pero ya es tarde yo jamás te he perdonado y despreciaste lo que yo te quise dar para que diablos te marchaste de mi lado tal vez pensaste con tu amor hacerme daño yo que te amaba con el tiempo te he olvidado voy a dejarte ya no estoy abandonado que ganamos con ir recordando amores queridos de un tiempo que ya pasó hay que andar con la cara de frente mirando pa'l cielo como desafiando al sol yo te quise y te sigo queriendo pero no supiste vivir como vivo yo tú me quieres y estamos a tiempo de hacer muchas cosas bonitas entre los dos pero quiero que entiendas mi amor que yo sigo viviendo a lo grande que también te pediré un favor pero siempre que sea yo el que mande claro corazón tú te fuiste a buscar un cariño que te diera todo lo que mi alma no te dio pero nadie te dio ese cariño con tanta ternura como te lo daba yo hoy que vuelves aquí están mis brazos aquí están mis labios y aquí está mi corazón pero vas a tener que quererme tendrás que besarme como te lo pida yo pero quiero que entiendas mi amor que yo sigo viviendo a lo grande que también te pediré un favor pero siempre que sea yo el que mande no te dejé un favor no te dejé un favor Comprendí que me haces falta, cuando se acerca la noche, mi corazón me da lata, quiere que vuelva contigo, pero tu alma me rechaza. Comprendo que fui culpable de cavar mi propia tumba, por más que lucho y me arrastro, aquel sol ya no me alumbra, creo que no tapa otra nube, la causa de mi penumbra. Levanta ya mi castigo, y ya no me hagas sufrir, que aquel hombre arrepentido, alcanza a perdonarte. Mira que estoy convencido, que nacimos pa' ser dos, quiero que vivas conmigo, con la bendición de Dios. Levanta ya mi castigo, y ya no me hagas sufrir, que aquel hombre arrepentido, alcanza a perdonarte. Mira que estoy convencido, que nacimos pa' ser dos, quiero que vivas conmigo, con la bendición de Dios. Primeramente Dios, y tú enseguida, debemos de ser dos, Primeramente Dios, con la esperanza, que tú seas para mí, y yo ser para ti, toda la vida. Amor soñado, cuando te quiero, como me gustas. Amor soñado, que tú seas para mí, y yo ser para ti, toda la vida. Seguro que sí, corazoncito, primeramente Dios. Amor soñado, cuando te quiero, como me gustas. Amor soñado, que tú seas para mí, y yo ser para ti, toda la vida. Primeramente Dios. ¿Para qué quieres que vuelva, hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti? ¿Para qué quieres hablarme, si no tienes nada que decirme, respeto a lo nuestro si todo acabó? ¿Para qué quieres mirarme, que te puede importar ya mi vida, si tú bien lo sabes que tengo otro amor. Hoy que sientes amor, hoy que sientes amor, yo ya no siento nada. No quisiste amor, no quisiste amor, no quisiste amor, cuando yo te lo daba. Y hoy me pides que vuelva, ya para qué. Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas, ya no insistas, por Dios que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. ¿Para qué quieres mirarme, que te puede importar? ¿Para qué quieres mirarme, que te puede importar ya mi vida, si tú bien lo sabes que tengo otro amor. Y hoy que sientes amor, yo ya no siento nada. No quisiste amor, no quisiste amor, cuando yo te lo daba. Y hoy te pides que vuelva, ya para qué. Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas, por Dios que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. No sini. No, si tú... No, si tú... Para cuando tú me falles, ahora no soy tu enemigo, pero mañana quién sabe, tengo tres balas conmigo, para cuando tú me falles. Si crees que vas a burlarte de mi cariño sincero, antes sabré de matarte, hoy yo en la raya me muero, pero tengo que enseñarte a respetarme primero. Nada más es una advertencia, corazón, ¡vuelve! Con el amor no se juega, hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente. Si tú ya estás decidida a buscarme otro suplente, es que no aprecies tu vida, o sabes a qué atenerte. Con muchos habrás jugado, pero conmigo no puedes. Pero conmigo no puedes. Puedes hacer lo que quieras, nomás ten mucho cuidado, tengo tres balas conmigo, para cuando tú me falles. Para cuando tú me falles. No pensaba decidirme, pero al ver. Que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, mis guitarras bendicen tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y orgullo. Y al final, con dos besitos, que te dé muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mis sufrimientos. Aunque les agradezco, que se preocupen, por mi dolor. Siento que es preferible, sufrir a solas, mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime, que me consuelve. Quiero que se me borren, todas las penas, que me dejó. Ella, ella, a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó. Música Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Música Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán. Música Cruzan por mi memoria, sus lloramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades. Pero que hoy... Pero que hoy... Tu fe... Tu traición de mi amor Quiero Y que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen sólido 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 Y después Que el sepulcro Me cura Me dejen sólido Me dejen sólido